Bien, vamos a empezar recordando un poquito los conceptos básicos del control proporcional, en el cual tengo una consigna generada bien mediante un potenciómetro o mediante un PLC u otro sistema, una tarjeta de adquisición de datos, por ejemplo. Entonces aquí se me genera una consigna que vamos a decir que es una tensión de 0 a 10 voltios positiva o de menos 10 a 0 para, diríamos, para accionamientos en sentidos contrarios, o sea, para poder mover, por ejemplo, un cilindro en avance y retroceso. Entonces tendría estas dos posibilidades de consigna. La válvula necesita un electroimán, vemos aquí el electroimán que mueve la corredera de la válvula, proporcional por este símbolo, la flechita, y esta bobina lo que necesita es una corriente. Entonces el amplificador proporcional, que es este símbolo, el amplificador proporcional, lo que va a hacer es convertirme la consigna o tensión de entrada en una intensidad de salida. Y esa intensidad de salida puede ser, por ejemplo, un valor de corriente, por ejemplo, de 0 a 3 amperios. De manera que yo le voy a hacer corresponder, por ejemplo, la consigna positiva de 0 a 10 voltios, pues cuando tenga 0 me estará dando los 0 amperios, y cuando tenga los 10 voltios me estará dando los 3 amperios. Eso en principio, sin hacer ningún ajuste, vamos por los valores máximos. La máxima consigna, máxima corriente en la bobina proporcional. Seguimos con este ejemplo. Vemos aquí en la gráfica que tengo a la entrada, vemos que hay una consigna que es proporcional. Es decir, yo aquí tengo un valor de consigna que va de 0 a 100% y esto me produce un valor de corriente que también es de 0 a un valor máximo. Y es lineal, es decir, este comportamiento es totalmente lineal, es proporcional. Esta consigna, si se lleva un amplificador, la salida puede variar la intensidad que va la bobina. De manera que para el 100% de consigna de entrada, pues tendré diferentes valores de intensidad de salida. O sea, ajustaría la corriente máxima que va a la bobina. Normalmente las ganancias vienen ajustadas al 100%, es decir, a 1. De manera que cuando tengo el 100% de la tensión de consigna, aquí tendré el 100% de la corriente en la bobina. Es decir, en el ejemplo anterior, si tengo 10 voltios a la entrada, tendré 3 amperios a la salida. Si tengo 5 voltios a la entrada, tendré 1,5 voltios a la salida. Es decir, en todo momento proporcional. Y aquí vemos ya lo que ocurre, por ejemplo, en este caso no tengo un potenciómetro que me da una tensión de 0 a 6 voltios, pero que al llegar a 6 voltios ya me da un valor de 100% la bobina proporcional. Entonces yo tengo un margen de regulación de 0 a 6 voltios, es decir, del 60%. Pero a mí me interesa tener un margen de regulación siempre lo más amplio posible, para aprovechar siempre de la mejor manera la señal analógica que tengo aquí yo a la entrada. Por lo tanto necesito tener un valor que me dé aquí el 100% cuando aquí tenga los 10 voltios. Es decir, tengo que reducir la ganancia, tengo que bajar la ganancia. De manera que se corresponda de 0 a 10 voltios, se corresponda el valor de 0 a 100%. Entonces, esto normalmente vendrá dado un poco por la característica de nuestra válvula. Y, lógicamente, tendremos que adaptar nuestra configuración de la tarjeta proporcional reduciendo la ganancia. Es muy raro tener que ampliar la ganancia o tener que aumentarla. Lo más habitual normalmente va a ser reducir la ganancia para conseguir que con 10 voltios tenga el 100% de la corriente que necesito. Y el 100% de la corriente que necesito va a depender de mi aplicación. Por ejemplo, de la presión máxima que necesite, del caudal máximo que necesite, etc. Bien, vamos a ver ya en qué consiste estos ajustes de salto y ajuste de ganancia. Para empezar, el ajuste de salto es un ajuste de intensidad mínima. Y el ajuste de ganancia es el ajuste, diríamos, de, se puede decir que es también de intensidad máxima. De manera que la cuestión es que con una consigna SP igual a cero, yo querré tener un valor de intensidad de salida. Esta intensidad de salida que es la que tengo aquí, la que va a la bobina. Querré tener una intensidad de salida que sea igual a la I mínima que yo quiera. Esa I mínima no va a ser cualquier valor, sino que tendrá que estar determinada por el comportamiento de la válvula. Para ello necesito saber yo cuál es la característica, presión e intensidad de la válvula limitadora. En este caso tengo una válvula limitadora, aquí, y aquí tengo mi amplificador proporcional, es decir, mi tarjeta proporcional. Con una consigna de entrada, V-Sue, y una intensidad de salida, que es esta de aquí. Y cuando aplique yo la consigna de 10 voltios o del 100%, también lo que querré tener es una intensidad determinada para producir aquí la presión máxima que necesito. Claro, la presión máxima que necesito no tiene por qué ser la presión máxima absoluta, es decir, yo puedo tener una gráfica como esta. Normalmente las válvulas limitadoras tendrán una gráfica más o menos tal que así. De manera que hasta un valor determinado de consigna, hasta un valor determinado de, en este caso, de corriente en la bobina, realmente no vamos a entrar en la zona proporcional. Tendremos este margen, diríamos, de regulación, este margen, donde va a ser prácticamente lineal la respuesta. Es decir, al aplicar una consigna determinada en la tarjeta, aquí va a tener una corriente determinada, una I mínima. Y aquí, una I máxima. Pero claro, aquí lo que me está diciendo es que esta I mínima la voy a tener, por ejemplo, con un 40% de consigna, es decir, con un 4 voltios. Y esta I máxima la voy a tener, por ejemplo, con el 80% de consigna, o sea, con 8 voltios. Entonces yo tengo que ajustar, tengo que conseguir que la I máxima me la dé con 10 voltios de consigna y que la I mínima me la dé con 0 voltios, o con un poquito más que 0 voltios, con 0,01 voltios, prácticamente. O sea, si tengo el 0,0, me dará un valor 0 de salida, pero si muevo ya un poquito el potenciómetro de consigna o el valor de consigna hasta 0,01 voltios, pues ya me tiene que dar este valor del 40%. Entonces, es como si la consigna realmente, o sea, si el valor de la intensidad de salida pegase un salto, que esta I mínima, que esta I mínima que tengo aquí, viniese aquí ya, o sea, que hiciese esto. Que hiciese justamente esto de aquí. Que pegase este salto y a partir de aquí ya tengo ya yo mi curva. Entonces, a esto se le llama el ajuste de salto. Es decir, hacer que la intensidad mínima no ocurra con el 40% de consigna, sino que ocurra con prácticamente el 0% de consigna. Pero ahora yo ya veo que si hago eso, también lo que tengo es que para el 80% de consigna tengo un valor mayor que antes. Es decir, todos los valores se hacen más grandes ahora. Luego, para tener para el 80% de consigna un valor más pequeño tendría que reducir la ganancia. Pero yo no quiero también tenerlo para el 80%, sino quiero tenerlo para el 100%, que vendría por aquí. Para 10 voltios, para el 100% de consigna. Entonces, claro, yo me saldría una cosa por aquí. Entonces, si quiero tener, por ejemplo, el valor de, yo qué sé, de 80, 80, perdón, 40 bares para el 100% de consigna, para el 100% de consigna, lógicamente lo que tengo que hacer también es, tengo que reducir, tengo que hacer que, por ejemplo, para el 100% me dé, por ejemplo, por aquí. Luego tendría que tener un ajuste de ganancia que consistirá normalmente en reducir esa ganancia. Entonces, aquí lo vemos, hemos hecho el ajuste de salto, entonces, la corriente mínima ya viene prácticamente al principio. Una vez que ya tengo una consigna de prácticamente cero, un poquito mayor que cero, muy poquito, ya tengo esta I mínima que tengo aquí. Que será necesaria para conseguir en la bobina, perdón, en la válvula, conseguir la presión mínima que yo necesito. O el caudal mínimo, según qué tipo de válvula sea. Si es una válvula distribuidora, pues te querré un caudal mínimo. Y aquí también tengo que ajustar la ganancia, es decir, en este caso, si no ajusto la ganancia, como veíamos, la curva se va hasta aquí. Es decir, tengo una intensidad mayor que la que necesito. Entonces, tengo que hacer, reducir la intensidad máxima hasta este valor, que sería este de aquí. Entonces, eso se hace reduciendo la ganancia. Por eso pongo aquí la ganancia flechita para abajo. En cambio, la intensidad mínima, la intensidad de salto, es flecha para arriba. Hay que aumentarla. La ganancia hay que reducirla. Entonces, ya con esos ajustes, lo que tengo es una característica de la tarjeta proporcional que está adaptada a la válvula, a la característica de la válvula. De manera que con el 0% de consigna, es decir, con el 0% que equivale a 0,01 voltio prácticamente, ya tendría la intensidad mínima. Y con el 100% de consigna, con el 100%, que son los 10 voltios, tendría ya mi intensidad máxima. Entonces, esta es finalmente la curva, voy a hacerlo con este color que se vea mejor, la curva realmente que relaciona la intensidad de la bobina con la consigna de tensión sería esta de aquí. Y por lo tanto, esta es la curva que, de alguna manera, representa el comportamiento del amplificador proporcional. Esto se puede también escribir de esta manera. Se puede decir que la intensidad de salida, la intensidad de salida que tengo aquí, es igual a una tensión de entrada por una ganancia de este amplificador más la intensidad mínima. Ahora bien, esta ganancia de este amplificador será una ganancia que será la intensidad máxima de salida o la intensidad, perdón, la intensidad de salida que tenga, que será un porcentaje de la intensidad máxima, pero la intensidad de salida que tenga, partido por la tensión de entrada. Es decir, esto es la consigna, y esta es la salida de la tarjeta. Esto, al dividirlo, lo que me queda es que las unidades son, por ejemplo, amperios partido por voltio. Entonces, amperios partido por voltio, por voltio de aquí me queda en amperios, más los amperios de intensidad mínima, pues me sale un valor de intensidad de salida en amperios también. Gracias.